amacleto morones de juan rulfo viejas hijas del demonio las vi venir a todas juntas en procesión vestidas de negro sudando como mulas bajo el mero rayo del sol las vi desde lejos como si fuera una recua levantando polvo negras todas ellas venían por el camino de amula cantando entre rezos entre el calor con sus negros escapularios grandotes y renegridos sobre los que caían en goterones el sudor de su cara las vi llegar y me escondí sabía lo que andaban haciendo y a quién buscaban por eso me di prisa en esconderme hasta el fondo del corral corriendo ya con los pantalones en la mano pero ellas entraron y dieron conmigo dijeron ave maría purísima yo estaba cuclillado en una piedra sin hacer nada solamente sentado allí con los pantalones caídos para que ellas me vieran así y no se me arrimaran pero sólo dijeron ave maría purísima y se fueron acercando más viejas indinas les debería dar vergüenza se persinaron y se arrimaron hasta ponerse junto a mí todas juntas apretadas como en manojo chorreando sudor y con los pelos untados en la cara como si les hubiera lloviznado te venimos a ver a ti lucas lucatero desde amula venimos sólo para verte aquí cerquita nos dijeron que estabas en tu casa pero no nos figuramos que estabas tan adentro ni en estos menesteres creímos que estabas adentro a darle de comer a las gallinas por eso nos metimos venimos a verte esas viejas viejas y feas como pasmadas de burro díganme que quieren les dije mientras me bajaba los pantalones y ellas se tapaban los ojos para no ver traemos un encargo te hemos buscado en santo santiago y en santa inés pero nos informaron que ya no vivías allí que te habías mudado a este rancho y acá venimos somos de amula yo ya sabía de dónde eran y quiénes eran podía hasta haberles recitado sus nombres pero me hice el desentendido pues sí lucas lucatero al fin te hemos encontrado gracias a dios las convidé al corredor y les saqué unas sillas para que se sentaran les pregunté que si tenían hambre o que si querían aunque fuera un jarro de agua para remojarse la lengua ellas se sentaron secándose el sudor con sus escapularios no gracias dijeron no venimos a darte molestias te traemos un encargo tú me conoces verdad lucas lucatero me preguntó una de ellas algo le dije me parece haberte visto en alguna parte no eres por casualidad pancha fregoso la que se dejó robar por como bombo ramos soy sí pero no me robó nadie esas fueran puras maledicencias nos perdimos los dos buscando garambullos soy congregante yo no hubiera permitido de ningún modo que pancha a como es mal pensado lucas todavía no se te quita lo de andar criminando gente pero ya me conoces quiero agarrar la palabra para comunicarte a lo que venimos no quiere ni siquiera un jarro de agua les volvió a preguntar no te molestes pero ya que nos ruegas tanto no te vamos a desairar les traje una jarra de agua de arrayán y se la bebieron luego les traje otra y se la volvieron a beber entonces les arrimó un cántaro con agua del río lo dejaron allí pendiente para dentro de un rato porque según ellas les iba a entrar mucha sed cuando comenzara hacer la digestión diez mujeres sentadas en hilera con sus negros vestidos puercos de tierra las hijas de ponciano de miliano de crecenciano de toribio el de la taberna y de anastasio el peluquero viejas carambas ni una siquiera pasadera todas caídas por los 50 marchitas como floripondios engurruñados secos ni de dónde escoger y que buscan por aquí venimos a verte ya me vieron estoy bien por mí no se preocupen te has venido muy lejos a este lugar escondido sin domicilio ni quien de razón de ti nos ha costado trabajo dar contigo después de mucho inquirir no me escondo aquí vivo a gusto sin la moledera de la gente y qué misión traen si se puede saber les pregunté pues se trata de esto pero no te vayas a molestar en darnos de comer ya comimos en casa de la torcasita allí nos dieron a todas así que ponte en juicio siéntate aquí enfrente de nosotras para verte y para que nos oigas yo no me podía estar en paz quería ir otra vez al corral oí el cacareo de las gallinas y me daban ganas de ir a recoger los huevos antes de que se los comieran los conejos voy por los huevos les dije de verdad que ya comimos no te molestes por nosotras tengo allí dos conejos sueltos que se comen los huevos ahorita regreso y me fui al corral tenía pensado no regresar salíme por la puerta que daba al cerro y dejar plantada aquella sarta de viejas canijas le eché una miradita al montón de piedras que tenía arrinconada en una esquina y le vi la figura de una sepultura entonces me puse a desparramarlas tirándolas por todas partes haciendo un reguero aquí y otro allá eran piedras de río boludas y las podía aventar lejos viejas de los mil judas me habían puesto a trabajar no sé por qué se les antojó venir dejé la tarea y regresé les regalé los huevos mataste los conejos debimos aventarle de pedradas guardaremos los huevos para dentro de un rato no debías haberte molestado allí en el seno se pueden empollar mejor déjenlos afuera a cómo serás lucas lucatero no se te quita lo hablantín ni que estuviéramos tan calientes de eso no sé nada pero de por sí está haciendo calor acá afuera lo que yo quería era darles largas encaminarlas por otro rumbo mientras buscaba la manera de echarlas fuera de mi casa y que no les quedaran ganas de volver pero no se me ocurría nada sabía que me andaban buscando desde enero un poquito después de la desaparición de anacleto morones no faltó alguien que me avisara que las viejas de la congregación de amula andaban tras de mí eran las únicas que pueden tener algún interés en anacleto morones y ahora allí las tenía podía seguir haciéndoles plática o granjeándome las de algún modo hasta que se les hiciera de noche y tuvieran que largarse no se hubieran arriesgado a pasarla en mi casa porque hubo un rato en que se trató de eso cuando la hija de ponciano dijo que quería acabar pronto su asunto para volver temprano a mula fue cuando yo les hice ver que por eso no se preocuparan que aunque fuera en el suelo había allí lugar y petates de sobra para todas todas dijeron que eso sí que no porque qué iría a decir la gente cuando se enteraran de que habían pasado la noche solitas en mi casa y conmigo allí dentro eso sí que no la cosa pues estaba en hacerles larga la plática hasta que se les hiciera de noche quitándoles la idea que les pude en la cabeza le pregunté a una de ellas y tu marido qué dice yo no tengo marido lucas no te acuerdas que fui tu novia te esperé y te esperé y me quedé esperando luego supe que te habías casado ya a esas alturas nadie me quería y luego yo lo que pasó fue que me atravesaron en otros pendientes que me tuvieron muy ocupado pero todavía es tiempo pero si eres casado lucas y nada menos que con la hija del santo niño para qué me alborotas otra vez yo ya hasta me olvidé de ti pero yo no como dices que te llamabas nieves me sigo llamando nieves nieves garcía y no me hagas llorar lucas lucatero nada más de acordarme de tus melosas promesas me da coraje nieves nieves cómo no me voy a acordar de ti si eres de lo que no se olvida era suavecita me acuerdo te siento todavía aquí en mis brazos suavecita blanda el olor del vestido con que salías a verme olía al canfor y te rejuntabas mucho conmigo te repegabas tanto que casi te sentía metida en mis huesos me acuerdo no sigas diciendo cosas lucas ayer me confesé y tú me estás despertando malos pensamientos y me estás echando el pecado encima me acuerdo que te besaba en las corvas y que tú decías que allí no porque sentías cosquillas todavía tienes hoyolos en las corvas de las piernas mejor cállate lucas lucatero dios no te perdonará lo que hiciste conmigo lo pagarás caro hice algo malo contigo te traté al caso mal lo tuve que tirar y no me hagas decir eso aquí delante de la gente pero para que te lo sepas lo tuve que tirar era una cosa así como un pedazo de cecina y para qué le iba a querer yo sin su padre si su padre no era más que un baquetón con que eso pasó no lo sabía no quieren otra poquita de agua de arrayán no me tardaré nada en hacerla espérenme no más y me fui otra vez al corral a cortar a rayanes y allí me entretuve lo más que pude mientras se le bajaba el mal humor a la mujer aquella cuando regresé ya se había ido se fue si se fue la hiciste llorar sólo quería platicar con ella nomás por pasar el rato se han fijado cómo tarda en llover a llena mula ya debe haber llovido no si anteayer cayó un aguacero no cabe duda de que aquel es un buen sitio llueve bien y se vive bien a fe que aquí ni las nubes se aparecen todavía es rogaciano el presidente municipal si todavía buen hombre ese rogaciano no es un maldoso puede que tengan razón y que me cuentan de del miro todavía tiene cerrada su bótica y del miro murió hizo bien en morirse aunque me esté mal el decirlo pero era otro maldoso fue de los que le echaron infamias al niño anacleto lo acusó de abusionero y de brujo y de engañabobos de todo eso anduvo hablando en todas partes pero la gente no le hizo caso y dios lo castigó se murió de rabia como los huitacoches esperemos en dios que esté en el infierno y que no se cansen los diablos de echarle leña lo mismo que alirio lópez el juez que se puso de su parte y mandó al santo niño a la cárcel ahora ellas eran las que hablaban las dejé decir todo lo que quisieran mientras no se metieran conmigo todo iría bien pero de repente se les ocurrió preguntarme quieres ir con nosotras a dónde a mula por eso venimos para llevarte por un rato me dieron ganas de volver al corral salirme por la puerta que da al cerro y desaparecer viejas infelices y qué dientes voy a hacer yo a mula queremos que nos acompañes en nuestros ruegos hemos abierto todas las congregantes del niño anacleto un novenario de rogacianos de rogacianos para pedir que nos lo canonicen tú eres su yerno y te necesitamos para que sirvas de testimonio el señor cura nos encomendó le lleváramos a alguien que lo hubiera tratado de cerca y conocido de tiempo atrás antes que se hiciera famoso por sus milagros y quién mejor que tú que viviste a su lado y puedes señalar mejor que ninguno las obras de misericordia que hizo por eso te necesitamos para que nos acompañes en esta campaña viejas carambas haberlo dicho antes no puedo ir les dije no tengo quien cuide de la casa aquí se van a quedar dos muchachas para eso lo hemos prevenido además está tu mujer ya no tengo mujer luego la tuya la hija del niño anacleto ya se me fue la corrí pero eso no puede ser lucas lucatero la pobrecita tiene que andar sufriendo con lo buena que era y lo jovencita y lo bonita para dónde la mandaste lucas nos conformamos con que siquiera la hayas metido en el convento de las arrepentidas no la metí en ninguna parte la corrí y estoy seguro de que no está con las arrepentidas le gustaba mucho la bulla y el relajo debe de andar por esos rumbos desfajando pantalones no te creemos lucas ni así tantito te creemos a lo mejor está aquí encerrada en algún cuarto de esta casa rezando sus oraciones tú siempre fuiste muy mentiroso y hasta levanta falsos acuérdate lucas de las pobres hijas del melindo que hasta se tuvieron que ir para el grullo porque la gente le chiflaba la canción de las huilotas cada vez que se asomaban a la calle y sólo porque tú inventaste chismes no se te puede creer nada a ti lucas lucatero entonces sale sobrando que yo vaya mula te confiesas primero y todo queda arreglado desde cuando no te confiesas desde hace como 15 años desde que me iban a fusilar los cristeros me pusieron una carabina en la espalda y me encaron delante del cura y dije allí hasta lo que no había hecho entonces me confesé hasta por adelantado si no estuviera de por medio que eres el yerno del santo niño no te vendríamos a buscar confirm con timas te pediríamos nada siempre ha sido muy diablo lucas lucatero por algo fui ayudante de anacleto morones él siquiera el vivo demonio no blasfemes es que ustedes no lo conocieron lo conocimos como santo pero no como santero qué cosas dices lucas eso ustedes no lo saben pero él antes vendía santos en las ferias en las puertas de las iglesias yo le cargaba el tambache por allí vamos los dos uno detrás de otro de pueblo en pueblo él por delante yo cargándole el tambache con las novenas de san pantaleón de san ambrosio y de san pascual que pesaban cuando menos tres arrobas un día encontramos unos peregrinos anacleto estaba arrodillado encima de un hormiguero enseñándome cómo mordiéndose la lengua no pican las hormigas entonces pasaron los peregrinos lo vieron se pararon a ver la curiosidad aquella y preguntaron cómo puede estar encima del hormiguero sin que te piquen las hormigas entonces él se puso brazos en cruz y comenzó a decir que acababa de llegar de roma de donde traía un mensaje y era portador de una astilla de la santa cruz donde cristo fue crucificado ellos lo llevaron de allí en sus brazos los llevaron en andas hasta mula y allí fue el acabose la gente se postraba frente a él y le pedía milagros eso fue el comienzo y yo no más me vivía con la boca abierta mirándolo engatusar al montón de peregrinos que iba a verlo eres puro hablador y de sobra hasta blasfemo quién eras tú antes de conocerlo una rea puercos y él te hizo rico te dio lo que tienes y ni por eso te acomides a hablar bien de él desagradecido hasta eso le agradezco que me haya matado el hambre pero eso no quita que él fuera el vivo diablo lo sigue siendo en cualquier lugar donde esté está en el cielo entre los ángeles allí es donde está más que te pese yo sabía que estaba en la cárcel eso fue hace mucho desde allí se fugó desapareció sin dejar rastro ahora está en el cielo en cuerpo y alma presentes y desde allá nos bendice muchachas arrodillense recemos el penitente somos señor para que el santo niño interceda por nosotras y aquellas viejas se arrodillaron besando a cada padre nuestro el escapulario donde estaba abordado el retrato de anacleto morones eran las tres de la tarde aproveché ese ratito para meterme en la cocina y comerme unos tacos de frijoles cuando salí ya sólo quedaban cinco mujeres que se hicieron las otras les pregunté y la pancha moviendo los cuatro pelos que tenían sus bigotes me dijo se fueron no quieren tener tratos contigo mejor entre menos burros más solotes quieren más agua de rayán una de ellas la filomena que se había estado callada todo el rato y que por mal nombre le decían la muerta se culimpinó encima de unas de mis macetas y metiéndose el dedo en la boca echó fuera todo el agua de rayán que se había tragado revuelta con pedazos de chicharrón y granos de guamachiles yo no quiero ni tu agua de rayán blasfemo nada quiero de ti y puso sobre la silla el huevo que yo le había regalado ni tus huevos quiero mejor me voy ahora sólo quedaban cuatro a mí también me dan ganas de vomitar me dijo la pancha pero me las aguanto te tenemos que llamar a mula a como del lugar eres el único que puede dar fe de la santidad del santo niño él te ha de ablandar el alma ya hemos puesto su imagen en la iglesia y no sería justo echarlo a la calle por tu culpa busquen a otro yo no quiero tener vela en ese entierro tú fuiste casi su hijo heredaste el fruto de su santidad en ti puso él sus ojos para perpetuarse te dio a su hija sí pero me la dio ya perpetuada valga mi dios qué cosas dices lucas lucatero así fue me la dio cargada como de cuatro meses cuando menos pero olía a santidad olía pura pestilencia le dio por enseñarles la barriga cuando se le paraban enfrente sólo para que vieran que era de carne les enseñaba su panza crecida amoratada por el hinchazón del hijo que llevaba adentro y ellos se reían les hacía gracia era una sinvergüenza eso era la hija de anacleto morones impío no está en ti decir esas cosas te vamos a regalar un escapulario para que eches fuera el demonio se fue con uno de ellos que dice que la quería sólo le dijo yo me arriesgo a ser el padre de tu hijo y se fue con él era fruto del santo niño una niña y tú la conseguiste regalada tú fuiste el dueño de esa riqueza nacida de la santidad monsergas qué dices adentro de la hija de anacleto morones estaba el hijo de anacleto morones eso tú te lo inventaste para echarle cosas malas siempre ha sido un un invencionista sí y qué me dicen de las demás dejó sin vírgenes esta parte del mundo válido de que siempre estaba pidiendo que le velaran su sueño una doncella eso lo hacía por pureza por no ensuciarse con el pecado quería rodearse de inocencia para no manchar su alma eso creen ustedes porque no las llamó a mí si me llamó dijo una a la que le decían milquiades yo le velé su sueño y qué pasó nada sólo sus milagrosas manos me arroparon en esa hora en que se siente la llegada del frío y le di gracias por el calor que su cuerpo pero nada más es que estabas vieja a él le gustaban tiernas que se le quebraran los huesitos oír que tronaran como si fueran cáscaras de cacahuate eres un maldito ateo lucas lucatero uno de los peores ahora estaba hablando la huérfana la del eterno llorido la vieja más vieja de todas tenía lágrimas en los ojos y le temblaban las manos yo soy huérfana y él me alivió de mi orfandad volví a encontrar a mi padre y a mi madre en él se pasó la noche acariciándome para que se me bajara mi pena y le escurrían las lágrimas no tienes pues por qué llorar le dije es que se han muerto mis padres y me han dejado sola huérfana a esta edad en que es tan difícil encontrar apoyo la única noche feliz la pasé con el niño en acleto entre sus consoladores brazos y ahora tú hablas mal de él era un santo un bueno de bondad esperábamos que tú siguiera su obra lo heredaste todo me heredó un costal de vicios de los mil judas una vieja loca no tan vieja como ustedes pero bien loca lo bueno es que se fue yo mismo le abrí la puerta hereje inventas puras herejías ya para entonces quedaban solamente dos viejas las otras se habían ido yendo una tras otra poniéndome la cruz y reculando y con la promesa de volver con los exorcismos no más de negar que el niño en acleta era milagroso dijo la hija de anastasio eso sí que no me lo has de negar hacer hijos no es ningún milagro ese era su fuerte a mi marido lo curó de la sífilis no sabía que tenías marido no eres hija de anastasio peluquero la hija de tacho es soltera según yo sé soy soltera pero tengo marido una cosa es ser señorita y otra cosa es ser soltera tú lo sabes y yo no soy señorita pero soy soltera a tus años haciendo eso micaela tuve que hacerlo que me ganaba con vivir de señorita soy mujer y una nace para dar lo que le dan a una hablas con las mismas palabras de anacleto morones si él me aconsejó que lo hiciera para que se me quitara lo hepático y me junté con alguien eso de tener 50 años y ser nueva es un pecado te lo dijo anacleto morones él me lo dijo sí pero hemos venido a otra cosa a que vayas con nosotros y certifiques que él fue un santo y por qué no yo tú no has hecho ningún milagro él curó a mi marido a mí me consta acaso tú has curado a alguien de sífilis no ni la conozco es algo así como gangrena él se puso amoratado y con el cuerpo lleno de sabañones ya no dormía decía que todo lo veía colorado como si estuviera asomándose a la puerta del infierno y luego sentía ardores que lo hacían brincar del dolor entonces fuimos a ver al niño anacleto y él lo curó lo quemó con un carrizo ardiendo y le untó de su saliva en las heridas y sácatelas se le acabaron sus males dime si eso no fue un milagro ha de haber tenido sarampión a mí también me lo curaron con saliva cuando era chiquito lo que yo decía antes eres un condenado ateo me queda el consuelo de canacleto morones era peor que yo él te trató como si fuera su hijo y todavía te atreves mejor no quiero seguir oyéndote me voy tú te quedas pancha me quedaré otro rato haré la última lucha yo sola oye francisca ahora que se fueron todas te vas a quedar a dormir conmigo verdad ni lo mal de dios que pensaría la gente yo lo que quiero es convencerte pues vámonos convenciendo los dos al cabo que pierdes ya estás re vieja como para que nadie se ocupe de ti ni te haga el favor pero luego vienen los dichos de la gente luego pensarán mal que piensen lo que quieran que más da de todos modos pancha te llamas bueno me quedaré contigo pero no más hasta que amanezca y eso si me prometes que llegaremos juntos a mula para yo decirles que me pasé la noche ruéguete y ruéguete si no cómo le hago está bien pero antes córtate esos pelos que tienes en los bigotes te voy a traer las tijeras cómo te burlas de mí lucas lucatero te pasa la vida mirando mis defectos déjame mis bigotes en paz así no sospecharán bueno como tú quieras cuando oscureció ella me ayudó a arreglarle la ramada a las gallinas y a juntar otra vez las piedras que yo habían estado antes ni se las malició que allí estaba enterrado anacleto morones ni que se había muerto el mismo día que se fugó de la cárcel y vino aquí a reclamarme que le devolviera sus propiedades llegó diciendo vende todo y dame el dinero porque necesito hacer un viaje al norte te escribiré desde allá y volveremos a hacer negocio los dos juntos porque no te llevas a tu hija le dije yo eso es lo único que me sobra de todo lo que tengo y dices que es tuyo hasta a mí me enredaste con tus malas mañas ustedes irán después cuando yo les mande a visitar mi paradero allá arreglaremos cuentas sería mucho mejor que las arregláramos de una vez para quedar de una vez a mano no estoy para estar jugando ahorita me dijo dame lo mío cuánto dinero tienes guardado algo tengo pero no te lo voy a dar he pasado las de caín con la sinvergüenza de tu hija date por bien pagado con lo que yo la con que yo la mantenga lo entró el coraje pateaba el suelo y le urgía a irse que descanse en paz anacleto morones dije cuando lo enterré y a cada vuelta que yo daba al río acarreando piedras para echárselas encima no te saldrás de aquí aunque uses de todas tus tretas y ahora la pancha me ayudaba a ponerle otra vez el peso de las piedras sin sospechar que ahí estaba anacleto y que yo hacía aquello por miedo de que se saliera de su sepultura y viniera de nueva cuenta a dar mi guerra con lo mañoso que era no dudaba que encontrar el modo de revivir y salirse de allí échale más piedras pancha amontónalas en este rincón no me gusta ver pedregoso mi corral después ella me dijo ya de madrugada eres una calamidad lucas lucatero no eres nada cariñoso sabes quién si era amoroso con una quién el niño anacleto él sí que sabía hacer el amor no es nada cariñoso Gracias.